¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para que ya aplaque esa frita Pero ahora, ¿qué salsa se le antoja probar? Esta es la salsa mango habanero Pero primero, la pica matón Para las papitas, mira nada más Oye, ahorita le voy a decir a Jesús Silva Por favor, un bote de agua Porque, oiga, esta salsa de especialidad mango habanera Está de estreno con cuidado, Eris Rocha Este es pica matón Sí Tráiganle agua, por favor Se va a enchilar Y luego le entra a la salsa mango habanera Esa es la pica matón La pica matón ¿Qué estás sintiendo, compañero, por aquí? ¿Qué estás sintiendo? No, nomás por ahí, licenciado Ah, caray, qué bárbaro Bueno, pues, qué bueno Déjeme, mire, usted deguste Voy a invitar a mi muy apreciado amigo Jesús Silva Que usted lo conoce muy bien Jesús, ven para acá Hemos traído una nueva salsa de especialidad Que pueden disfrutarla con los bonles Que ya están en todas las sucursales, ¿verdad? ¿Y qué más? Y se puede pedir así como las bañaditas estas de Eris Rocha Así es, licenciado Bueno, traemos en exclusiva la nueva salsa mango habanero Que es esta que le vamos a mostrar aquí Y da un toque exquisito, licenciado No hay manera Picosito Picosito Y es sabroso ¿Y para qué? ¿Para que la pueda sopear, Erika? A ver Hoy vamos a ver Con supermoa A ver, Oscar Pero bañadito, bañadito No, bañadito Métalo más Órale Ay, Dios mío Se me hace que Métale A ver Híjole, a mí ya se me hizo agua a la boca No, no, no Este muchacho Qué bárbaro Que ha aventado con esta salsa Esta es la que me dijiste Mango habanero Es la nueva Es la que tenemos de estrenar Pues yo ya te veo rojito Y los ojos brillositos Uy, qué bárbaro Ay, a mí se me hizo agua a la boca Pero qué valiente, ¿verdad? Toma agua Toma agua Claro que sí Por favor Oiga, entonces También háblame de la Super promoción matona De ocho piezas Así es, Lucía Seguimos con nuestra promoción estrella Que son ocho piezas Pierri muslo Como lo tenemos aquí Acompañados de una bolsa de totopus Dos salsas caseras Y dos paquetes de tortillas Además, puede acompañarlas con los papas a la francesa Por treinta y cinco pesos más ¿Y todo esto cuánto? En total son ciento diecinueve pesos Más treinta y cinco Son ciento Ciento treinta y cuatro pesos Pero está todo regalado, Jesús ¿Estás seguro? Ciento cincuenta y cuatro pesos A ver, otra vez Para que reaccione mi Acá mi mente ¿Todo lo que conlleva por ciento qué? Ciento cincuenta y cuatro pesos Ok, dime todo ¿Ocho piezas? Ocho piezas Pierri muslo Acompañadas de una bolsa de totopus Ajá Dos salsas caseras Y dos paquetes de tortillas Y sumado a esto Una orden de papas a la francesa No Pues por eso Erick Rocha Se está dando gusto Con todo lo que hay Pero ¿Dónde podemos encontrar todo esto? ¿En todas las sucursales? A partir del día de hoy En todas nuestras sucursales Tenemos veinte y tres sucursales En el área metropolitana Nos pueden Pueden ubicarlas En la página de internet www.pollomatón.com O en nuestras redes sociales Nos encuentran como El Pollo Matón Oficial ¿Sabes qué, Jesús Silva? Tú eres amigo De Erick Rocha Desde que estaban En el fútbol americano Oye Este chavo Acabo de descubrir Que es bien en tron Bien en tron ¿Eh? No creo que lo igualen Bañando tanto El pollo Con la salsa Pero pues bueno Pues ya hubo Uno bien valiente Que es tu amigo Y tu compadre Erick Rocha Y para las taqueadas También es bien en tron No, es bien en tron Pues oiga No hay como disfrutar De esta gran variedad De productos Prueben la nueva salsa Habanero Ya sean en Boneless En boneless Papas a la princesa Nuggets O incluso en nuestro Producto como El Pollo Matón La puede pedir aparte El Pollo asado Al ataúd Pollo asado Y al ataúd Tenemos Oye Y la gente Pues lo espera Ya es la una de la tarde Mucha gente ya está comiendo O quiere comer O está pensando ¿Qué voy a comer? Tenemos cortesías Cinco cortesías Licenciada De un pollo entero Este es pollo entero Con alitas y pechuga ¿Qué? Ingresa El pollo entero Con dos salsas caseras Dos paquetes de tortillas Y la bolsa de tortillas Óyeme todo esto ¿Qué tiene que hacer la persona Que ya se le antojó ¿Cómo está comiendo El Pollo Matón Con salsa Al compañero Eric? Pues nada más llamarnos Por favor Comuníquense al 81-88-80-6688 ¿Verdad compañero? Así es Ok Qué gustazo tenerte aquí Muchas gracias Y sobre todo pues Todo bien compañero Todo bien Muchas gracias compañero Fensi Oye Lo bueno es que tu esposa Mónica Claro que sí Es enfermera De alto nivel ¿Verdad? Estudió para toda la cuestión Quirúrgica Quirúrgica Y toda la cosa Si algo pasa Pues lo mandamos A la 33 Se va bien cuidando Y ahí lo van a cuidar Muy bien No, no Pero es delicioso Todo lo Todo lo del Pollo Matón Se antoja ¿Verdad? Así es Qué bueno Llámenos a este número Y se lleva usted Su cupón Y como lo dijiste tú Un pollo entero Pollo entero Lo que estamos dando Y lo que conlleva Dos salsas caseras Dos paquetes de tortillas Y unos totops Perfecto 81-88-86-6-88 Nos vamos con esta música Y buen provecho compañero Muchas gracias Muchas gracias Gracias Jesús Gracias Pollo Matón Por estar en Ya Comión Compañero Un pollo Matón Vení al corazón Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien